Bueno, para nosotros Jesús María es un festival muy particular, ¿no? Mucha argentinidad, mucha gente elaborante del campo se lo encuentra aquí mayormente. Entonces, bueno, compartir con ellos es compartir con una parte muy grande de la identidad del país, cantar para la gente que viene y comulga alrededor de todo eso, es muy impresionante. ¿Qué le ha parecido el público? Bueno, siempre es impresionante, ¿no? El público nos acompaña con mucho respeto, mucho cariño siempre, cantan con nosotros, o sea que muy lindo, ¿no? Muy lindo. Uno quiere cantar toda la noche. ¿Trabajando en algo nuevo para este año? Bueno, si Dios quiere vamos a ver de hacer algo para este año. Para este año sí, en una de esas preparamos un disco. Estamos ahí, no sabemos ni cómo va a ser. No hay nada pensado. No, no, nada, 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 pero estamos ahí con muchas ganas de hacer. Un año que recién comienza, ¿con qué proyecciones? Muy buena porque prácticamente enero estamos laburando todos los días, agotados, ¿no? Este, es el 9 de enero y estamos fusilados porque venimos laburando mucho desde, desde, desde noviembre, más o menos, que venimos al palo. Este, es un buen síntoma de que, de que las cosas están funcionando. Entonces, nos, nos llena de, de, de expectativas y, y bueno, muy contentos, ¿no? ¿Van a estar en Cosquín? En Cosquín vamos a estar, vamos a estar en la Salamanca, vamos a estar en Villa Unión, en los antiguos, este, al sur. Y bueno, y no te sé decir que otros lugares nos vamos a estar. Como siempre para nosotros es, es una fiesta venir aquí, el festival es una fiesta popular, creo que es la fiesta de los trabajadores del campo, con, con, con la jineteada, como foco o como eje. Y los músicos acompañamos de la mejor manera toda esta fiesta, así que ha sido muy lindo para nosotros, ¿eh? ¿Hace cuántos años que vienen? Un montón, no, hay años que no hemos venido, pero no sé, hace 20 años que venimos con...